Una mujer de 77 años de edad murió con síntomas de rabia. La señora murió en el fin de semana, este viernes, en el hospital Antonio Musa, en San Francisco, San Pedro de Macorís. Las pruebas ya fueron enviadas, la muestra fueron enviadas a Estados Unidos para su investigación. Vamos a escuchar entonces ya lo que se ha tenido hasta el momento. Ella recibió una mordida de un hurón o mangosta, pero aquí un hurón o jurón, como se le llama, en la República Dominicana, que hay muchos. Y luego de esto entonces falleció en el hospital. Veamos. Estamos haciendo formalmente una denuncia porque entiendo que lo que cometieron con mi madre fue un atropello. Se tomó la... o al menos ella hizo lo necesario, lo que le correspondía a ella. Bajó inmediatamente cuando la mordió la ardilla o jurón, como se le dice. El error le estuvo prácticamente en el hospital. En vez de ponerle una vacuna antirrabia, lo que le pusieron fue una antitetánica. Después que pasó el caso, ¿duró qué tiempo duró viva? Dos, dos, un mes y medio. Ok. No le dieron seguimiento de nada, de nada, de nada. Yo la llevé al pueblo, al médico, y me le pusieron dos inyecciones y le recetaron dos cremitas. Cuando yo llegué a la casa, yo la bañé y se lo unté. El agua, cuando yo se le eché, le picaba. Y me recetaron una patillita. Y cuando yo se la di, ella me dijo, a mí no me duele la garganta y no puedo tragar. Y después, yo le dije, pero tú no has comido nada, bebe tú un chino de maltaín. Y me dijo, tráimela, a ver si me la puedo tomar. Cuando yo se la di, ella me boqueó y me hizo así. Y entonces, yo me puse a llorar. Y ella me dijo, pero no llore. Y yo le dije, es que tú no puedes comer. Yo lo que quiero, que se haga justicia. ¿Usted considera el caso complejo, mamá? Sí, es complejo. ¿Qué llamaba a usted? Bueno, que se captiquen los culpables. Ok, ¿y nombre suyo me dijo? Rafael Sánchez.